Paterera con cariño Y tú que te creías la muy, muy Mira donde has llegado Ay, ay, ay Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Quereída Ridícula Ridícula Tú sueñas con amores de esos de la televisión Tú sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción Pero todo eso es ficción Donde solo ves lujos y emoción Pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Rico tumba Fue pa' ya Báilalo Javier García 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 Gracias.